6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000 para platicar con nosotros. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Y también estamos en Facebook, en Periscope y en WhatsApp. Ya sabes nuestro número de WhatsApp. Es muy, muy sencillo. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí puedes escribirnos. Ahí podemos leer tus comentarios y también responder tus preguntas. El día de hoy me vas a escuchar como un poco medio extraña. Y bueno, ya sabes, estoy en ese momento incómodo en el que te estás enfermando, que te sientes súper mal y que las cosas no empiezan a realmente hacer ya la enfermedad. Pero sí, pero no, pero bueno, en esas estamos. Pero hoy tengo para platicar contigo un tema, un tema muy, muy interesante, que es... Pues bueno, en la cocina mexicana hay diferentes elementos que son importantes, que son significativos, que son trascendentales, pero sobre todo, que forman un toque especial, que bueno, no nada más es con los mexicanos, porque también los tailandeses lo destilan, ¿no? Pero bueno, para los mexicanos en particular, el picante, el chile, es algo muy, muy importante, con y sin albur, por supuesto, porque ya sé que habrá quienes están en este momento pensando en el albur. Y es por eso que hoy, como ya habíamos platicado y ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, cuando me ha venido el chat, que vamos a tener un programa dedicado precisamente a que nos platique, a que nos diga cuáles son esas curiosidades en torno al picante, que nos platique cómo utilizarlo. Y bueno, para todos ustedes que gustan de cocinar, pero bueno, si no te gusta cocinar, para los que gustan de comer, porque efectivamente puede ser que no te guste cocinar, pero ahora para que aprendas quizá cómo se han hecho los platillos que pides, que ordenas o algo por el estilo, pues entonces hoy vamos a estar platicando de ese tema. Estamos aquí íntimamente con Roberta, pero antes de poder ir a ese tema, como todos los días, ya sabes que tenemos un tip, que tenemos algo para compartir contigo, para que pongas también en tu vida erótica. Y hoy, hoy no es la excepción. Hoy nos toca platicarte acerca de un tip para que lo pongas en función, pero también quiero de nueva cuenta invitarte a que nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp 664-123-6969 para que nos hagas la pregunta que tú deseas, ya sea que tenga que ver con sexualidad, con pareja o con temas de cocina, porque hoy viene con nosotros nuestro chef consentido, con quien siempre nos divertimos mucho, Jorge Carmona. Y bueno, mientras tanto, te platico que el tip de hoy es... El tip de hoy es... Usa tus oídos. Ajá. ¿A quién nos referimos? Pues bueno, es... La diferencia entre estos hombres que le dicen yigo, ¿no? Y a qué elige, pues es que ellos ponen mucho más atención en lo que las mujeres decimos y por ende, por ende, pues saben lo que queremos en general de la vida, pero sobre todo en la cama. O sea, pongamos en función esto de escuchar, de preguntar, de comunicarnos con la pareja, preguntando, pero sobre todo escuchando. Lo ideal sería tener este tipo de conversación fuera de la cama para que no se sienta la presión de estar haciendo algo mal en ese momento. Probablemente discutirlo durante el desayuno o antes de ir a dormir, pero de verdad, resulta muy, muy importante utilizar tus oídos, el poder escuchar lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona le gusta. Eso, eso es algo muy, muy importante. Entonces, te sugerimos, ten presente. Por ahí dicen que por algo nos dieron dos oídos y una boca. Deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos, pero bueno, hay quienes lo hacemos en sentido inverso. Aún así, hay mucha información y mucha posibilidad de conocer y de vivir en plenitud si aprendes a escuchar. Y no solamente las palabras, sino también los gemidos al momento de estar juntos, por lo que ahí hay que también empeñarse en hacerlos un poquito más. El tip de la semana es aprovecha los oídos y escucha. Y estamos acá en Íntimamente con Roberta, hoy platicando acerca de esos condimentos del chile mexicano. Y bueno, hay algo en particular que tú quieras saber. Recuerda que hoy nos acompaña nuestro chef, quien viene en breve aquí al estudio. Y mientras tanto, también podemos responder tus preguntas de temas de sexualidad o de temas de pareja al 682-3450-619-688-2000. Y también al WhatsApp, 664-123-6969. Mira, te presumo que hoy tenemos este súper invitado, que puedes hacerle cualquier pregunta que tenga que ver en temas de gastronomía. Él tiene una amplia experiencia y seguro va a tener una muy buena respuesta para ti. Entonces, aprovecha a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestra línea telefónica. Y les comparto que fíjense que hoy que llegué me encontré con que tenemos un hermoso regalito. Tenemos unas rosas muy lindas, unas rosas blancas. Ah, bueno, también tiene rosas rojas. Que nos trajeron aquí al trabajo. Muchísimas gracias. Están lindas, 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 lindas. Y si tú quieres conocerlas, pues bueno, te invitamos a que vayas a nuestro Facebook Live. También estamos en Periscope para que puedas verlas. Oye, ya nos sigues en Instagram. Fíjate que últimamente estamos también subiendo imágenes a Instagram. Y vamos a estar subiendo estas hermosas flores. ¿Se siente muy padre llegar a tu trabajo y encontrarte un detalle de este tipo? ¡Hombres! De verdad, este tipo de situaciones hacen que las mujeres se enamoren. Consideren eso. Yo sé que muchos hombres dicen, no, por Dios, las flores no tienen sentido. En alguna ocasión escuché que un hombre me decía, es que son, ¿qué? Son genitales de plantas. Yo la verdad hasta ese momento no me había dado cuenta, pero pues sí, efectivamente son genitales de las plantas. Pero definitivamente es un hermoso detalle que enamora. Entonces, ese tipo de situaciones donde sorprenden, donde hay algo en lo que, pues sí, como una sorpresa, ¿no? No te lo esperas y de repente lo recibes. Ese es un muy, muy lindo detalle. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez que intentaste sorprender a tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez? De verdad, estarás de acuerdo conmigo. Que bien podrías intentar hacer algo próximamente. Esa también, esa es tu tarea. Ya volvemos. Hola, Facebook. Como verán, me falta el aire. Hola, Facebook. Ay, yo dije, ¿de qué? No, no sé yo. Para mí una comida sin picante es una comida sin sal. ¿Tanto así? Sí. Las salsitas de extremas de tres chiles, chintepin, de árbol y habanero. Ah, sí pusieron el anuncio de Jackie Navarra, ¿verdad? Sí, que... Ay, ya, ya. ¡Una! Tanto que pelearon con que no le iban a poner y demás. ¿Sabes qué? Ahorita como que, como que mi, mi chamaco, estaría bien que conociera a tu chamaco. Sí, sí. Ya, ya me... Ya me... Estaría bien que tú lo, lo ubicaras. Sí, sí. Antes de mí se fue y que se me tenga un ceparo. Sí, sí. Se me olvida. ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría saludarte. Igualmente, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, señor Jorge Carmona. ¿Cómo estás? ¿De qué lado? ¿De acá? ¿Cómo en estado? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, no. ¿No tan bien? No, como que me quiero enfermar. Ese es mi compadre, el que vive en Miami. ¿Cómo estás, Dini? Si te diré que bien para no preocuparte. Tan lindo, eh. A ver, ¿cómo vamos a salir? Y... ¿Estás atrás, Dini? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí, Diego. ¿Estás saliendo? Esto lo puedo poner acá. ¿Ya tenemos más equipo o qué? No, traíamos otro, pero... Bueno, de hecho, sí, ya estamos transmitiendo en tres, pero, este... Como tenía un poquillo de febrero antes de llegar para acá, me pestañí y me pasó traerlo. Oye, el tráfico, oye, ¿qué onda con el tráfico? Oye, tú estás tranquilo, pero... La zona del río está cañosa y el tráfico está... ¿Qué es esta? Tengo algunas pequeñas muestras que traje. De chilitos. No sé si lo traje a un plato. Oye, te doy un platito o algo. Ahorita la vamos poniendo. Ahorita. Y yo no lo he podido compartir. Me huelen bien rico. ¿Y a vi? ¿Tenemos enamorados secretos o cómo se los unió? Sí, mira, huele rico. Yo creía que salieran, pero no salen. ¿Y si es enamorados secretos o más... o no tan secreto? Regresamos a un piamete con Roberta justo cuando don Jorge empiece con esas preguntas indiscretas. Pero si tú quieres enterarte de lo que pasa fuera del corte, bueno, la verdad es que con Jorge siempre hay garantía de que va a pasar algo divertido. Entonces yo te invito a que nos acompañes ya íntimamente con Roberta en Facebook, también Sexo con Roberta. Y que nos escribas a nuestro WhatsApp. Ya está aquí con nosotros, quien nos ha acompañado algunas otras veces. Y bueno, ¿sabes qué? Lo más divertido de... o más bien, lo que más me encanta de Jorge es que no solamente aprendes mucho, sino... Ah, cómo te diviertes. La verdad es que es muy ameno en su forma de explicar y de compartir todos esos secretos que a lo largo de, pues, ya algunos años, para que veas que yo sí te quiero, Jorge. Yo no te voy a balconear. ¿Cuántos años? Es mutuo, es mutuo. Y bueno, él tiene una amplia experiencia dentro del área culinaria. Ha trabajado en Club España, Sindalos Morales, Blue Gourmet, aquí en Tijuana, en el Hotel Lucerna, en Tilis Canidac. Actualmente también Culinaria Art School y en ese momento él es chef propietario de Especies, que es un servicio de Catherine y que se escribe con Z. Exactamente. Jorge, pues, ya nos habíamos quedado platicando en alguna otra ocasión de que justo hace, en el momento en el corte, venía Huerta y me dice, oye, una comida sin picante no es rica. Bueno, es que ahí dice que si no le pones, si no le pusiste chile, no esperes que te sepa. Hay quien comenta eso, ¿no? Este, yo pienso que como todo, todo con herida. Porque en ocasiones, este... También como que mata el sabor, ¿no? Ahí va. Esto va directamente a las papilas gustativas. Entonces, cuando tú ingieres en exceso el chile, te acaba por atrofiar y dejas de apreciar realmente el plato. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, es obvio, yo tengo ejemplos clarísimos en mi familia, inclusive, pero me recuerdo mucho mi hermano, que era así tantita plato de sopa, una cuchara de sopa y mordida al chile verde. Oh my. Y mordida al chile verde. Entonces, ya no te sabe nada. Así que todo te sabe al chile. Todo debe ser con medida. Claro, vas haciendo cierta como resistencia al picante, ¿no? El mexicano como desde chico nos da chilito. O sea, este, te vas acostumbrando. Por eso es tan común que cuando un extranjero llega y prueba por menos picante que tenga, inmediatamente lo reciente. Yo recuerdo, no sé si te platiqué en un avión, me tocó visitar cuando todavía estaba en una aerolínea que ya no existe. Normalmente, en el desayuno te dan una bolsita así, un chile jalapeño. Y yo traía un sueco al lado, un noruego. Y vi como tranquilamente lo destapó. Yo lo olí y lo dejé porque yo de por si no con mucho picante. Y el cuate agarró tranquilo y le dio una mordida. Yo hasta me espanté, me volteé. Al rato, ya para que te cuento la zafata. Y el cuate acá sudando y el corazón a todo lo que daba. No sabe lo que se estaba comiendo, ¿no? Los chiles se clasifican. Oye, como cuando el típico que todo mundo pasó cuando vas al restaurante japonés y que le echas el wasabi pensando que es aguacate, ¿no? Y el wasabi. Hay un chorro de gente que le ha pasado eso, ¿no? Típico de que dice, tú échale, échale más. Sobre todo cuando no era tan popular, ¿no? O sea, clásico que llevas al primer cuate a comer sushi. Y pues le sabe bueno. Sí, pero eso quema. Eso ya el wasabi quema. Y más que escurtido con el que nos dan ahí, se quema. Pero este, el chile en sí tiene medida. ¿Tú sabes que una, que se llama la escala Scoville? Ah, no, a ver, platícame eso. La escala Scoville. Algún desocupado se puso a hacer, a medir la... Sí, yo no encuentro otra palabra. Vamos a hacer una escala para ver cuánto, cuánto pica cada chile. Entonces, a ver, no tiene mucho que hacer este cuate. Se llamaba Scoville. No recuerdo, es un americano, ya sabes. Es que por el nombre estaba muy frustrado de la vida. Sí, entonces se llama la escala Scoville, en el cual miden la, la pungencia de los chiles. Así se llama, pungencia. Pungencia, sí. Pungencia es que tanto pica. Que tanto pica, exactamente. O sea, que yo te puedo decir, es que tu plato estuvo muy pum. No, o sea, pues sí, la pungencia es la por la capsaicina. ¿Pungido? Sí. No, no, porque si estoy con pungido es otra cosa. No, no. Es otra cosa. Pero sí, este es la, y esto es la capsaicina. Es lo que te hace que te pique. Mientras más capsaicina tenga el chile, más, más pica. Normalmente, se, no normalmente, siempre la capsaicina está en las semillas. Por, la pungencia, ¿no? Y yo, yo me traje algunos ejemplos. Mucho. Mira, por ejemplo, para que te des una idea, el chile habanero, tiene 300 mil grados en la escala Scoville. O sea, que es muy picante. Y el pimiento verde tiene cero. ¿El pimiento verde? No, que llaman el bel, el chile, el pimiento clásico verde. Este es el pimiento morrón. Ok. Ese tiene cero, el escala Scoville. Es un chile que no pica. Ok. Y el habanero, por ejemplo, tiene 300 mil. Pero es el pimiento verde el que regularmente usan para rellenar, ¿no? Porque el morrón es el que... No, no, estoy hablando del pimiento morrón. Ok. El pimiento morrón que también se rellena. Ok. El pimiento morrón. Que se usa mucho en ensaladas, que lo vemos normalmente verde, rojo... O amarillo. O amarillo, exactamente. Y los colores ya sabemos que es simple y sencillamente por el tiempo en que se recoge la cosecha. Ah, ¿y a poco? Sí, claro, es el mismo. Si lo coges antes es verde, si lo dejas después es rojo, después es amarillo. O sea... ¿De verdad? Claro. ¿O qué pensabas? ¿Que los pintaban o cómo está el asunto? Pues no sé, pensé que eran de diferentes semillas. No, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, nada más es el tiempo de corte. Entonces el amarillo ya está más rápido para echarse a perder, ¿o qué? No, el amarillo... Ah, sí, exactamente. Y oh, la especie, pero es el mismo chilito. O sea, no tienen palabra de honor. Entonces van separando las semillas. Pero el primero que sale es el verde y lo quitas. Si lo dejas más tiempo se va coloreando el mismo chilito. Ok. Pero es el mismo, no hay nada, ni prima. Es exactamente el mismo. Mira nada más, se lo hubiera engañado. Por ejemplo, y el chile serrano tiene de 10 mil a 23 mil en la escala de Scoville, ¿no? El de árbol tiene 10 mil. El famoso chiltepín, que nos gusta mucho, tiene 50 mil. De 50 mil a 100 mil. ¿Qué no se supone que sea muy picoso? Que son las bolitas, ¿no? Sí, pero de 50 a 100 mil. Ahora, esta escala no es perfecta, puesto que nosotros sabemos que los chiles no tienen palabra de honor. O sea, el mismo chile, que algunos, por ejemplo, mi suero me acuerdo que decía chile joto. Porque el mismo chile, es que el mismo chile, te vuelve un jalapeño, si es de cierto lugar, y lo siembra en otro lado, pica menos o pica más. ¿Por qué? Eso no puede saber. O sea, puede cuando lo hueles, estás en el súper, el mismo chile poblano, el que rellenas, el chile poblano, lo hueles, y si sabes, está picante. Y alguno no pica nada. Solamente así se sabe. O sea, de un chile a otro vale. A ver, espérame, ¿con el olor puedes identificar? Alguno chile sí, claro que sí. O sea, chile poblano, o cuando lo está partiendo, tú ya sabes, agarras un chile poblano clásico que vas a rellenar, en cuanto lo partes, o le estás quitando el epidermis porque se le quita la piel para hacer el chile relleno clásico. Ahí dices, llámelo, este está bravo, decimos, ¿no? O sea, se siente inmediatamente esto y lo guardo para los que les guste picante. Ay, por cierto, a ver, pásanos esos tips de cómo le hacen, digo, porque he escuchado muchas mujeres que se quejan o que dicen, Ay, se me toca hacer rajas, pero ya sabes, ponerte a tostar los chiles y luego ponerte a perlarlos y chalala. Los restaurantes, o sea, deben de tener algún secreto para poder hacerlo más rápido, que si lo ponen en la bolsita con agua y que si no se que, ¿cuál es el tonto? Simple y sencillamente, todo tiene un procedimiento. Pero si tienes el restaurante, lo que pasa es que tenemos las freidoras. Entonces, agarras el chile, lo avientas a la freidora donde ponen las papas fritas, lo avientas completo al chile, inmediatamente le salen ámpulas, como si fuera, o sea. Ay, pobrecito. Sí, pero si está, oye, ahí él, inmediatamente lo levantas, lo pasas a una bolsa de plástico y lo cierras y le das cinco o seis minutos o tres minutos y ya es más fácil de quitarle toda la piel. Ah, y uno pensando que si no tenía capeado, no tenía grasa. No, bueno, lo puedes hacer en la hornilla de tu estufa, pero ya sabes, es más tardado, bla, 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 bla. Lo puedes hacer en un sartén con puro aceite, de diferentes formas. En el horno también se puede hacer, pero este, yo lo que sugiero si los hacen es no, no quitarle la piel, una vez que ya, ya está quemado, ya levantó ámpula, en la, en el chorro del agua. En primer lugar desperdicia mucho agua. No, pero te decían las abuelitas, ¿no? Bueno, en primer lugar en otros tiempos, desperdicias mucha agua y en segundo como que le quitas la, el, el saborcito. Exactamente, entonces con las manitas, papá, como si no pasa nada, nada más dejas que sude bastante y lo vas quitando o con un trapito y queda perfecto. Es mi, o sea, es como yo lo hago, porque en primer lugar gastas muchísima agua y ya sé que ahorita tenemos, tenemos mucho y no nos importa, pero algún día lo vamos a lamentar. Y lo segundo es que como que pierde un poquito el saborcito, o sea, yo siento, yo siento. La esencia. La esencia, sí. Y ahora aprovechando, voy a hacer una pregunta, que a mí la gente luego no sabe. ¿El chile es una fruta o es una verdura? A mí me preguntan. A ver, vamos a preguntarles a quienes nos están viendo, que nos manden un mensaje en WhatsApp, 664-123-6969. El chile es una fruta o una verdura. Mándenos rápido a tu WhatsApp, 664-123-6969. Y mientras les dejamos que nos conteste, ya me lo vamos a un corte. ¿De qué nos vas a hablar en cuanto regresemos? Bueno, la importancia del chile en la cocina mexicana. Yo lo catalogo como un embajador, es lo que nos distingue alrededor del mundo, porque lo que es en el continente americano, de ahí salieron todos los chiles del mundo. No quiero decir que ya en otros países no haya, obviamente sabemos que sí existen ya en Europa, Asia, pero todas las semillas, todos salieron de América. Y regresamos para platicar acerca de esta historia del chile, pero antes quiero que me digas, ¿es fruta o es verdura? Ya volvemos. El chile, pues va con la comida. Y la fruta, pues no la cojo, no puede ser fruta porque no es fácil de comerla. Es que, ¿sabes qué pasa? Que uno piensa que si son dulces, son frutas, y si no, son verduras. El chile es fruta, igual que la berenjera y el avocado. Así es, señor. ¿Sí? Sí. Yo le, yo le, yo le hice una salsa hecha conmigo. Sí. Le hice yo la trinix. Ah, sí. Porque le pongo habanero, le pongo árbol, y chiste tiempo. Sí, sí, chiste, somos, somos, somos de hacer muchas salsas, hay veces son tremendas, pero cada quien tiene su receta de salsa. Pero no se me pide el sabor más de comida. Esto es importante, bueno, depende de la cantidad que, que le ponga uno. Y te vuelvo a repetir, depende de la resistencia que cada quien tenga. O sea, ¿no te ha pasado? Dice, no, no pica. Y el de al lado se está saliendo, se está saliendo fuego por las orejas. Y cada quien tiene cierta resistencia al picante, ¿no? Nena. Si lo mandó a este, ¿menos triangulación? ¿Pero qué? Ah, no sé. Sí. ¿Las fotos? Si no trae, no sabe, como quien dice, ¿no? Hay mucha gente que si no le puede explicar, no le sabe. Es que, por ejemplo, ahorita me mandaron a este WhatsApp. Es muy gustativo, ¿no? Ya no dejamos hablar. Sí, chicos. ¡Huelen rico! Mira, ven. Hola. ¿Por qué me imagino que huelen muy rico? Madeline, ¿podemos presumirte como atractivo visual en nuestro programa? Miren ustedes, miren ustedes. Vean nuestro departamento de venta, vean ustedes qué sexy mujer tenemos aquí. Vean nada más, vean, ¿se dan cuenta? Hermosa, sí. Es la más guapa de la empresa. Esa empresa. ¿Y qué pero le pones este olor? Me vuelvo las platas, sí, sí. No sé cuál, este... Y ahorita lo que vamos a platicar es la diferencia entre los chiles ahumados y los chiles frescos. Ah, sí, me habías dicho eso. Porque ahí el otro día me decía una persona, ¿usted cree, chef? Una persona me dijo que el chile jalapeño es el mismo que el chipotle. Y dije, efectivamente, es el mismo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿no tienes? ¡Ay, qué bonito chile trajo aquí! Sí, somos de los principales consumidores. Y ya estamos aquí de regreso. Me encantó este audio, yo quiero compartírselos. Miren nada más lo que nos dicen, ¿eh? Escuchen nada más. Es una... Es una verdura... Es una verdura porque en realidad, pues, va con la comida. Y la fruta, pues, no la cojo, no puede ser fruta porque... Porque no es fácil de comerla. Hay otras verduras que verdaderamente son frutas, ¿no? Sí. El jitomate, el aguacate, la calabaza. ¿El jitomate es fruta? El jitomate es fruta. Mira, te voy a decir algunas, separé algunas. El jitomate. El aguacate. El pepino. La berenjena. ¿El pepino? También son frutas. Ah, no sabía. Te lo voy a poner muy fácil. Eh... La fruta o fruto viene del ovario de la semilla. Ajá. O sea, la semillita. Tiene que tener semillita. Se abre y sale de ahí. Se les llama fruto o fruta. Todo lo que sabe... O sea, los genitales, sin tener expresión. Exacto. Hablando como Roberta. Exactamente. Exacto. Ya. Sentí cuánto te sentiste. Ajá. Sí, que yo eso sí lo reconozco. Eso puede entenderlo. Lo mío, lo mío. Ya, como que me está empezando a gustar la plática. Ok. Yo voy a comer tomate. Ajá. De los ovarios. Vamos a darle énfasis. De los ovarios. De la fruta. Ok. Y esta es la fruta o fruto. Esas son las frutas. Ajá. Ok. Y lo que es la verdura nace, puede ser del tallo, puede ser del tubérculo, de las raíces, de la misma hoja como las lechugas. Eso casi también lo entendía. Ok. Ajá. Bueno, nos vamos a entender. Por eso me gusta venir. No nos pueden ampliar una hora más. Bueno, esto entonces ya quedó claro. O sea, para que se catalogue como fruta, tiene que venir del ovario de la semilla. Ajá. Y todo lo demás se cataloga como verdura. Puede salir del tubérculo, o de la raíz, del tallo o de la hoja. Y hay una excepción a la regla, que se llaman las infrutecencias. Ándale. Esta es la excepción a la regla. Las infrutecencias son que nacen de, tienen que tener un algo carnoso. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la fresa. ¿Ves las cositas que trae la fresa? Son semillitas. Son pequeñas fresitas. Una fresa se compone de miles de fresitas. Muchos frutitos forman una fruta. Ajá. Un ejemplo es la fresa. Otro ejemplo es la piña. Otro ejemplo es el higo. La piña son pequeños frutitos que se juntan. Hay otra palabra técnica, no sé. Se juntan y forman un fruto, que son las infrutecencias. Pero solamente tenemos lo que es la fresa, la piña y el higo, y creo, no recuerdo algún otro. Es la excepción. Es la excepción, ¿no? Pero de ahí en adelante, está bien, lo que pasa es que la gente dice, si es dulce, es fruta. Exacto, que es la más... Si no es dulce, es verdura. Otros dicen, todo lo que es verde, es verdura. Y todo lo que tiene color, es fruta. Son cosas que nos han inculcado o que estamos acostumbrados. Sí, pero ahorita nos decían, ¿no? Bueno, el pepino y el aguacate es fruta y sigue siendo verde. Exactamente, el jitomate, el pepino, la calabaza, el pimiento inclusive, ¿no? Eso es muy clásico, lo que pasa es que te lo van enseñando en la escuela. El pimiento también es fruta, entonces. Claro, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ya tenemos un comentario acá en Facebook de Nancy que dice, qué padre el programa, me encanta cómo explica tu invitado a saludos desde Tecate. Y sí, justo es eso, fíjate, qué padre la explicación que nos dices. Bueno, la fruta tiene que ver con lo que viene directamente de sus genitales, de esas abejitas que posicionaron ese polen ahí. Ah, sí, casi me lo explicaron a mí. Casi, 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 casi me lo explicaron. Pero se entendieron exactamente. O sea, uno se sorprende porque estamos, bueno, por ejemplo, en otros países que están más habituados, por ejemplo, es muy común si vas a Brasil o algunos lugares, a Colombia, Sudamérica, los helados de aguacate, porque eso es, o sea, que es una verdadera fruta. El tipo de pimiento también los helados de pimiento, pero en México lo tenemos como separado de que las verduras es una cosa y las frutas son otra cosa, pero hay diferencia, ¿no? ¿Te lo puedo agarrar? Claro, por favor. Yo aquí agarrándole el chile a Jorge Carmona. Bien, hay confianza con la señora y mire, aquí tenemos. Lo bueno es que la otra nos está viendo. Su esposa nos está viendo. No estamos hablando, aquí estamos hablando. La diferencia. A ver, platícame, ¿qué traes aquí? Porque yo veo unos, este, muy... Me traje unos... Muy infladitos y otros muy acochorraditos. Me traje unos... Y aquí algunos, inclusive, ya dice como que cirugía. Andale, sí, unos con peirona y demás. A ver, platícame como por qué unos muy, muy infladitos y otros muy acochorraditos. Bueno, te voy a decir... Ah, ¿por qué me traje esto? En una ocasión un... Un compañero, un amigo mío, me dijo... Eh, chef, ¿qué cree? Hay una persona que está re mal, mijo. Me dijo que el chipotle es el mismo que el chile jalapeño. Entonces yo le dije, efectivamente, el chipotle es igual que el chile jalapeño. ¿Qué por qué? Porque simple y sencillamente los chiles se dividen en dos grandes ramas. Los chiles secos o ahumados y los chiles frescos. Entonces, un chile, clásico chile jalapeño, que nosotros conocemos, si lo ahumamos, has de saber que se convierte en el chipotle. Este es el chipotle, que es el clásico chile jalapeño. Lo que pasa es que ya pasó por un proceso de ahumado. Les voy a poner otro ejemplo bien, bien clásico. Este que ven aquí... A ver, entonces vamos uno por uno. El chipotle es este ahumado. No, no traje... El chile jalapeño lo utilicé hoy en la mañana en la cocina. Ah, ok. Pues nada más se los estoy platicando. Ok. Pero el clásico que todos conocemos, el chile jalapeño, se convirtió en este, que es el chipotle. Aquí está. Este es, simple y sencillamente sufrió un proceso de ahumado. ¿Cómo dice el proceso de ahumado? O sea, ¿nos podemos hacerlo en casa? Digo, ahora que ya está todo esto de hágalo usted mismo. Yo prefiero que lo compren porque es bastante tardado y el proceso puede ahumar la casa, puede causar un incendio, puede causar muchos problemas. Ok. O sea, definitivamente es con fuego. Yo pienso. Sí. O humo. Mucho humo. Porque hay muchos que dicen que luego los cuelgan y los dejan ahí como no sé cuánto tiempo en el... Huele a lo Roberto. Huele a humo. Huele, huele. Qué rico, ¿no? Ay, sí, qué rico. ¿Verdad? O sea, entonces necesitan ahumadores especiales y esos que venden como para hacerlos en casa. ¿Y por qué se convierte en dulce? Por lo mismo. Porque todo el chipotle es dulce, al menos en mi percepción. Le saca su azúcar esa roda de que le das la ahumada. Tiene... Ajá. O inclusive nosotros le ponemos en la casa, yo lo preparo, le pongo piloncillo. Pero en este caso ya trae un poco de azúcar. Qué rico huele, ¿verdad? Muy rico. Mira, otro ejemplo clásico es el clásico, como si fuera como modelo. Aquí tenemos, vea, el chile poblano es el clásico que utilizamos. ¿Por qué lo utilizamos para rellenar? Obviamente por el tamaño del chile y porque es un chile que en algunos lugares, inclusive en la República, le dicen el chile joto. ¿Por qué no pica? O sea, normalmente, vuelvo a repetirte, los chiles no tienen palabras de honor. Hay algunos que, tú vas a superar y digo así, así, un poquito, un poquito de picor. Pero hay unos que pican más, luego luego se sacan a relucir luego luego. Ok. Este es este mismo. Este mismo. Es este mismo. Pero aquí se convierte... Es el que se llama pasilla, ¿no? No, chile ancho. Ok. O chile ancho. ¿Qué bueno que comentamos? ¿Este chile poblano? Ese chile poblano y cuando lo seca... Es un chile ancho. El chile ancho. Pero quiero comentarte algo. O el pasilla, ¿no? Déjame comentarte. Lo que pasa es que en la República Mexicana es tan extensa que cada región le pone su nombre Ah, porque en Chihuahua le dicen chile pasado. Ahí está. Por qué digo. Aquí hay unos que dicen chile puya. O sea, chile joto, chile maricón. Depende de la... Es tan extensa la República. ¿No le podremos poner el nombre? Por eso te digo, mira. Por ejemplo, el poblano, aquí tiene razón. Dicen chile ancho o mulato. Ajá. O chile joto. Este. Le pueden poner. O sea, este sí es el clásico. Es el... Este es de la República del sureste. Este es. Este es de los más picantes que hay. Este es de los más picantes. Pero, ¿cómo se llama? Eh... Es el chile manzano. A ver, explícanoslo porque cuádate que estamos también en radio. Entonces, para que nos escuchen. El chile manzano es un chile, eh... Obviamente un poquito como en forma de manzana. Y es un color amarillo. Eh... Como un morro chaparrito, ¿no? Como un morro chaparrito. Pero con una pungencia bien alta, eh. Ya sé. Excelente. Vamos a...